Amigo Messi La pulga es imparable Con fuerza y valor Siempre para adelante Mira, mira Nadie lo puede parar Una gameta y otra Hacia el arco siempre va Se emociona su gente También su familia Ya están todos de pie El gol vamos a gritar Messi, Messi La gente grita su nombre La pulga es imparable Su sueño ha hecho realidad Messi, Messi La gente grita su nombre La pulga es imparable Su sueño ha hecho realidad Vino para Messi Messi que entra entre tres Messi que escapa ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡A lo argentino Messi! ¡Leonel Messi! Con el fuego sagrado de los grandes Con el abrazo de todos La pulga es imparable La pulga es picante La pulga es imparable Con fuerza y valor Siempre para adelante Mira, mira, nadie lo puede parar Una gambeta y otra, hacia el arco siempre va Se emociona su gente, también su familia Ya están todos de pie, el gol vamos a gritar Messi, Messi, la gente grita su nombre La pulga es imparable, su sueño ha hecho realidad Messi, Messi, la gente grita su nombre La pulga es imparable, su sueño ha hecho realidad ¡Gracias! ¡Gracias!